Como un reto personal describe Manuel Cabrera su regreso a la política por el mismo partido que abandonó en septiembre de 2011, el PIL, al que en aquel tiempo acusaba de falta de democracia interna. Cabrera, que era vicepresidente y portavoz de la formación y además consejero de deportes en el Cabildo, abandonó las filas insularistas pues creía que los órganos del partido habían perdido su papel, en favor del creciente protagonismo de su actual presidente, Fabián Martín. Volvemos a la política con una invitación muy particular del partido independiente de Lanzarote que me dio la oportunidad de desarrollar una etapa política anterior y era una invitación que para mí es un reto personal y que bueno, creo que tengo la obligación de atenderla y agradecerle a todas las bases del PIL, a los simpatizantes que se hayan acordado de mí y yo intentar hacer las cosas lo mejor que pueda en esta ocasión. Para mí es un reto personal, individual y yo creo que en la vida uno tiene una serie de desafíos que a veces si no aceptamos pues a lo mejor después nos queda la magua de no haberlo intentado por lo menos. Con Manuel Cabrera, el Cabildo y Fabián Martín como fuerte apuesta para Recife, el PIL espera no quedar deslucido en estas elecciones tan abiertas y a las que concurren tantos partidos.